Gracias por acompañarnos queridos amigos estamos ya en este martes 14 de junio el texto de San Mateo dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos han oído ustedes que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo yo en cambio les digo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su padre celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos porque si ustedes aman a los que los aman que recompensa merecen no hacen eso mismo los publicanos y si saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario no hacen eso mismo los paganos ustedes pues sean perfectos como su padre celestial es perfecto así que en esta palabra del señor de hoy de San Mateo dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo dice Jesús eso se les dijo antes pero yo les digo no amen a sus enemigos oren por los que les persigan ustedes deben ser y demostrar que son hijos de un Dios perfecto que hace mandar el sol sobre buenos y malos la lluvia sobre buenos y malos no es que Dios dice no el sol no se lo voy a dar a los malos no lo da a todos el señor nos está pidiendo constantemente esa actitud de bien a todos que la maldad la negatividad y la violencia de algunos no nos haga convertirnos a nosotros también en personas violentas que siempre a pesar del mal y de la oscuridad podamos hacer prevalecer el bien si Jesús dice no hacen eso mismo los publicanos y si saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario ustedes deben de ser extraordinarios deben de ser perfectos dice aquí la expresión de San Mateo si sean perfectos como Dios su padre celestial es perfecto uno dice uy esto si está muy alto pero San Mateo si habla de la perfección San Lucas lo va a variar y va a decir sean misericordiosos como Dios padre es misericordioso porque el énfasis en San Lucas es la misericordia así que nosotros debemos de ser capaces de ser agentes de luz en medio de la oscuridad ser agentes del bien en medio del mal ser agentes de honestidad en medio de la corrupción seamos hijos de la luz televisión arquidiocesana en familia hacia la santidad